¿Cuánto cobras por cada pelea? Una horquilla, si no quieres decirlo. Mira, te lo voy a decir... Si no me puedes pegar también. Pegarte sin cobrar no sería un buen negocio. A ver, te voy a decir, en mi carrera de UFC, que llevo aproximadamente como un año y medio, dos, habré hecho como entre un millón, millón y medio, más o menos. Pero lo que te digo, lo mismo, el dinero. El dinero, obvio, es súper importante y es lo que nos motiva casi a todo. Porque yo le tengo que llevar la comida a mi hijo en casa. Mi hijo no va a comer ni legado, ni mi fama, ni mis medallas. Va a comer de lo que lleve a casa. Pero el dinero que ahora mismo estoy ganando no tiene nada que ver con lo que yo sé que voy a ganar. Cuando entre en los pagos por evento y lleve un porcentaje de la televisión y todo eso, el millón, millón y medio lo cobraré por asalto seguramente. Entonces, hasta ahora estoy bien. Me siento bien y lo más importante de todo, puedo trabajar tranquilamente. No tengo que pensar en las cosas básicas de la vida, de qué voy a comer, cómo voy a pagar mis facturas, o si tengo un viaje y cómo lo hago para irme. No, no. Todo eso se quedó en el pasado. Tengo un pasado bastante difícil. Vengo de la nada, por lo que no me quejo. Estoy súper bien y agradezco todos los días por lo que la vida me ha dado hasta ahora. Porque sé lo que es dormir con hambre. Para mí, cuando era pequeño, cereales con leche. Nutella era como una comida para ricos. Yo se lo digo siempre a todo el mundo. Para mí, cereales con leche era como esto, se lo comerían los ricos. Soñaba. Yo me pasaba delante de un supermercado y miraba los trozos de tarta o algo y decía, y he trabajado en cuatro sitios a la vez. Pero nunca me he sentido mal, ni menos que nadie, porque puede ser que me haya faltado dinero, pero nunca la actitud. Siempre tuve la actitud. Por eso estás donde estás ahora, ¿no? Sí, para mí ninguna situación económica define a nadie, sino su actitud y las ganas de querer salir hacia adelante. Yo, tienes dinero, pero no tienes la actitud, no podemos ser amigos. Puedes ser el más rico del mundo. Y puede ser que no tengas nada, pero tengas una actitud que diga, este cabrón, vale, va a triunfar, voy a hacer todo lo posible para apoyarte. O sea, que el dinero sería una consecuencia de esa actitud. Exactamente. El dinero es una consecuencia de lo que eres. No es el dinero, sino en la persona que te conviertes para tener ese dinero. Pero nos quedamos con esa cifra que te has mojado, entre millón, millón y medio, en lo que llevas de carrera de UFC. Pero realmente luego, tú tienes un equipo, tienes una empresa, tienes que... ¿Cómo reinvierte Iliatopulia su dinero? Es decir, todo este millón y medio, ¿cómo lo has reinvertido? Porque tienes un equipo, aquí tenemos a gente, yo sé que hay más gente, nutricionistas, psicólogos, preparadores. Mira, yo todo el dinero que gano, todo el dinero que gano y tengo que hacer una inversión, invierto en mí. No invierto en nada que no conozca de lo que no tenga control, porque donde no está el gato, están los ratones. Por lo que a mí siempre me gusta invertir en mi marca, que soy yo. Y estoy intentando ahora mismo, estamos formando un montón de cosas, todo relacionado obviamente al deporte que estamos haciendo, gimnasios, agencia de representación, eventos deportivos, muchísimas cosas que en nada ya lo vamos a lanzar la marca de ropa. Que hasta ahora todavía no se ha visto todo el trabajo que he estado haciendo yo y todo mi equipo. La verdad que yo en eso no estoy haciendo mucho, sino todo el equipo que tengo atrás que son profesionales en estructurar empresas y todo. ¿Cuáles son tus objetivos con la empresa? O sea, con tu empresa. Tu empresa es tu marca, obviamente, Iliantopuria. Ya has comentado que vas a abrir algo relacionado con los gimnasios, marca de ropa, etc. Pero ¿cuáles son tus objetivos con tu empresa? Ayudarle y darle facilidades a la gente que tiene actitud ganadora. La gente que quiere llegar a ser alguien que tengan esas facilidades, porque yo no lo he tenido en su día. Yo quería, yo intentaba, me tenía que buscar la vida para todo. Imagínate si hubiera tenido las facilidades. Puede ser que ahora mismo estuviera en otro punto de mi carrera. Pero como he tenido que construir todo junto a mi equipo desde cero, ha sido súper difícil. Ahora los que van a venir de aquí en adelante lo van a tener todo muchísimo más estructurado y muchísimas puertas abiertas ya. Yo cuando hablaba con gente sobre la UFC, la gente ni siquiera sabía lo que era. Ahora por lo menos van a venir y se van a pasear por la calle y le van a hablar a la gente de las MMAs y ya saben algunos lo que es. Ya conocen la UFC. Algunos me conocerán a mí. Ya tienen un camino como más o menos hecho. O sea, digamos que la marca, la empresa, Ilia Topuria, lo que transmite o de lo que trata es de hacer accesible el deporte de lucha a la gente que tiene actitud y que va a pelear y sacrificarse por ello. Porque ya tienes ahí una buena marca además con unos valores bastante sólidos y bastante fuertes. Lo que te digo, no diferenciamos a la gente por el dinero que tiene, sino por la actitud. Es lo que he aprendido en mi vida. Y así lo transmites en los valores de tu empresa. Para introducir el siguiente apartado que vamos a hablar un poquito de marketing, yo me he fijado que últimamente o cada vez más cuidas muchísimo más tu marketing. Está todo como con mucho cuidado, con mucho cariño, entre comillas. Tú estás también encima de eso de, oye, esto tiene que estar así, esto tiene que estar así. ¿Eres en ese sentido revisas todo, estás pendiente o en ese sentido delegas todo en tu equipo y te olvidas? Pues la verdad que cuido muchísimo. Yo diría que soy el que elige lo que se va a poner en mi muro, porque es la plataforma donde un poco transmito lo que yo soy a nivel profesional. Porque ahí no vas a ver nada más que cómo es Ilia siendo profesional. ¿No mezclas tu vida personal con la laboral? Nunca, jamás. Porque tú a mí me puedes ver cuando estoy en las semanas de la pelea, en el fight week y todo, que incluso le insulto a alguno de mis rivales o algo, pero es mi trabajo. Eso forma parte del juego. Es mi profesión. No significa que sea así para nada en la vida real con mis amigos o tenga algo que ver con mi personalidad. Mi personalidad como ser humano es completamente diferente a lo que yo transmito a la hora de ser profesional. Antes hemos hablado que llega un momento que, bueno, yo te he preguntado que llegaba un momento en el que te podrías dar cuenta que llega tu éxito. Tú me has comentado que el éxito, pues tú ya sabías esto y que cada día para ti ya es ese éxito. Pero llega un momento en el que tú empiezas a cuidar mucho más tu imagen personal, el marketing, los vídeos, los editas. ¿Qué rédito o qué retorno de la inversión crees que te está dando esto? ¿Crees que estás llegando a más gente por empezar a cuidar esto? Obviamente. Claro que sí. Cuanto más cuides tu imagen, aparte de todo eso, que me gusta. Y la difusión que haces en redes. Sí, lo que te he dicho antes, a mí me gusta cuidarme, me gusta estar en forma y es lo que le intento transmitir a la gente y si a alguien le puede llegar a servir como una fuente de inspiración, pues qué mejor, como yo utilizo a muchísima gente que tengo en las redes sociales que sigo su vida y me gusta el estilo de vida que llevan, ¿no? Pues para eso estamos, yo no me da vergüenza decir que he copiado muchísimo en mi vida.